Cadena 30, la televisión más abierta. Y bueno, la prostitución es un problema mundial. En México existen varias zonas donde se lleva a cabo la explotación sexual, como si nada, ¿eh? Como si no pasara absolutamente nada. Tal es el caso de Sullivan, pero ¿quiénes son los encargados de estas zonas? Las mujeres que están ahí, ¿están a su voluntad o están en contra de la misma? Esta es nuestra sección, Contacto 28. Por décadas, Sullivan ha sido conocido como uno de los focos rojos para el comercio sexual. Pero, ¿quiénes son los dueños de Sullivan? En ocasiones se estacionan y de ahí, en un punto donde ellos miren, hacia donde están todas paradas, pues ahí mismo están vigilando, ¿no? Y aparte porque, pues también, digo, está el padrote, ¿no? Que luego de la madrugada o de la noche pasa a vigilarte. Pero pues también está la madrota, el taxista, los del hotel, ¿no? Contacto 28 hizo un recorrido por Sullivan para evidenciar el modo de operar de esta red que involucra al padrote encargado de enganchar a las víctimas. La madrota, que se convierte en maestra y capataz, y el taxista encargado de llevarlas a un lugar a otro. Hay muchas madrotas en Sullivan. Alejandra Gil no es la única. Acá está la señora, en ese tiempo, está la señora Alicia, la señora Rosa. No recuerdo su nombre, la señora Tania. Está uno que le llamaban el Negro. Y la mayoría de los padrotes, pues, tienen el interés de poner con Alejandra. La otra la va a poner con Alicia, la otra la va a poner con Tania, a otra con Rosa o a otra con el Negro. Entonces, las, como que las dividen, las dispersan. Las chicas tienen que pagar a la madrota una cuota de 200 pesos por noche y 250 los fines de semana. Tenía una libreta y ahí en esa libreta, este, anotaban con cuántos clientes pasaba, con qué tiempo se, qué tiempo te tardas, qué tiempo me tardaba, este, si platicaba o no. Si estaba esa lista, este, se la pasaba en el padrote y ella se basaba para que yo pudiera entregarle todo el dinero al padrote. Mañana le tendremos los puntos en donde operan, los hoteles para dar servicio sexual y las casas donde las esconden. Y bueno, por supuesto, mañana le tendremos aquí la segunda parte de esta, de esta investigación especial. Oiga, si usted conoce o tiene algún caso de personas desaparecidas, no duden en ponerse en contacto con nosotros a través del correo reporteciudadano arroba gimm.com.mx. En este correo atenderemos todos los casos que usted nos haga llegar y por supuesto a través de nuestra sección contacto 28. Los haremos. ¡Suscríbete al canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.